Uy, ya será tu...? ¿Que? Isabel, investigando. Ay, es que es una bateria, loco, rate, y suerte. Y, hoy, voy a hacer la fiesta del juego. Fiesta del juego... ¿Era tu recreio? Qué? Ey. Ya habla, claritito. Es que era una bateria, no? Se igual en dos circuitos. Jajaja. Una bateria de tocar música? No, se supone Pero Grega, este pelu, eso... Ah, está la eléctrica y ahí está la otra Esto es activito, papá Bien, pero... Buena Navidad, papá Si quiere comprar el Tudis, ella no lo gustaba y se va a perderla allí y no le va a comprar el CD O para hacer lo que sea No, 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 no Debe, es que es tanto esos chavos, no, pero... Yo sé que no lo gusta Espera, te voy a volver a ir... Espera, tú pregunta, yo estaba trabajando ahí Sí, papá Pero qué era la... En Corteña, es? La qué? Corteva Corteña? Corteva Corteva? No lo veo a venir allí Papá! Esa es tu Mira, yo a un hueco sabatea Si, yo a un hueco sapo para allá Es un litana Cuidamos, está bien, nos paramos las primeras casas para que veamos Papá, mira ¿Cuántos niños ya tiene el nene pelu? ¿Como seis? ¿Cuatro? 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 ¿Qué pasa? Ya está cogiendo terapia, él sobre la habla Ah, pero habla bien, ¿sabes? Habla mejor que sabe Ya se le está bien, ya se le está bien De Puerto Rico, en realidad El Dupri tiene como cinco al lado tuyo Me meto un bucerón por la tele Jajajaja Tu, 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 tu Tiene que perder Párales en esta casa, párales en esta casa Yo voy a llegar Mira para acá, mira para acá Dupri Me pararon uno abajo, me pararon uno abajo Así ya lo vi ¿Para qué caso ustedes pararon? Aquí, aquí al lado Ya así va Párales en esta casa Párales en esta casa Si va todo el mundo por ahí para abajo Tú, por ahí pararon uno Párales en esta casa Que coseno ¿En serio, mamá? Te lo dije que habia uno ahí Me mató yo, yomaca Buena, sapo Por por me mato yo, me caí Vente, 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 te van a matar Yo estoy pastigado Estas gente van a subir ¡Ay! Y Pedro me cogió la casa ¿Qué casa? Mi casa como te entraste para adentro Como te entraste para acá Si Lo que tengo son bendito Toma, toma No me quiero andar Toma, no puedo mandar No me importa Ya tengo bendito Todavía viene cayendo un cabrón, oíste Ahora mismo cayó Me sigo soda, si es que entras sodita o algo Toma, toma A ver aquí, en la sala Voy a dar vea Deseñame una sodita No, no, este Pico caso Hay burpo aquí Ah, no ¿A dónde está yo? Un caca Este tío peo ¿Nadie tiene balas del 9 para regalar? Ok Ah, una vez tengo yo pistola de 9 Si Este... Toma Tengo... ¿Quién quiere balas del 5? ¿Quién quiere balas del 9? Tengo... Tengo 5... 109, toma Está bien, ¿no? ¿Quién quiere balas del 5? ¿No quieres? Lo acepté ahí Lo acepté ahí Está bien, ¿no? Porque cogí un Beril ahora Y ya tengo la... La identidad Bueno, yo tengo que lutear Yo no sé, pero yo no voy Dos hombres aquí, este pelo Vamos... Vamos... ¿No luteaste al que mataste, dos hombres? Cabrón, si este tipo venía cogiendo Si... Mira, la hueva se fue por aquí para abajo, cabrón Lo que viene... Lo que viene... Vamos para ese corrido de casa No, 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 por favor Que me no lleve el destino Arrrrr Lo que diablo le pasa esta mierda Ya han escuchado un tiroteo Esa gente no la quiere matar Si, si, se tiraron, se tiraron Si, si, se tiraron Oh, no Si, 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 si Si, si, si Si, 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 si Uy, si, si, si Si, 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 si Deja que quiero hacer con más que le digite No, 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 no Si, 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 si No, no, no Oh, y esta bengala, y esa bengala, nadie se va a llevar la bengala, cojela, cojela, ahí están los tiros, para que te la tiro a ellos, no, 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 a qué, pero por poco me quitan ese bulto de, y esa mira de punto, cojela, que mierda, de verdad, me cogieron, ¿Quieres un E36? Esto es increíble, lo que ha puesto es que te iba a coger la mira por ahí, con Seika los tiros, no puedo creerlo, que me quitaron esa, ahí estaba, el chinchero, el contra de la vuelta, y uno me soltaron una por un E36, tú estás lobo, ¿no te pierdas o seguimos lo que tenemos? No te pierdas, estoy gerilla para matar a alguien, yo también, por la pendeja, tenemos carro ahí, si tenemos que ir, no, Es cuando hacen ustedes más para allá, cuando hacen ustedes para las piedras, yo voy a tirar de los patos, Ya hay gente en el techo, yo creo, ah no, mira hay uno muerto en el medio de la calle, si lo vi, ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tirar el drop? Si, si se tienen que esconder ustedes, para que ellos lleguen de nosotros, ¿entendí? No lo tienes todavía, porque es fase 1, no va a llegar nada, va a botar la bengala, Ellos van a venir como quieran, no, no, si saben que esto lo, Mira veo uno en 95, yo no tengo mira, ustedes no tienen mira detrás, No, yo tengo la por dos, o sea que por poco me mato cogiéndola, Ah, tú lo viste tú por ahí, hay uno por la calle en 105, Cogiendo para acá, cogiendo en esta dirección, te lo voy a marcar ahí para que vean, Si lo viste, estaba loteando, Salió para atrás, para ver, para ahí, salió, Por la máquina, por dentro de la máquina, por ahí, ¿Cuántos quedaron? ¿Cuántos han visto? ¿Queron ahí? En la máquina, creo ¡Ah, diablo! ¡Ah, Perú! ¡Eso no fue de frente! Claro, fue de allá, estaba parado ahí, mirando para abajo ¡No! Ya saben que estamos aquí, fíjate eso Ya vienen, vienen yokeando por ahí, cabrón Te conocen los parados, cabrón La mejor es irnos en la guagua que está ahí atrás Sí, 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 bueno, pero vámonos Yo veo el tipo que está tirando con el car, pero no tengo con que tirarle No, yo tampoco, yo lo que tengo es mira punto, yo no voy a hacer nada, él parece que tiene mira ¡Ah, pero viste, viste, viste! ¡Ahí allá atrás! Están corriendo, cojan, cojan, tú por ahí te quedaste ¿Les quieren meter o...? No, 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 vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, yo no tengo caso, mano No, vámonos, no fallan Cuidado, rompito con este... Pelú, corre ¿No tienes vida, Pelú? ¡Papá! ¿Dónde está? ¡Papá! 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 ¡Ahí! ¡Ay, qué onda! Ay, miraste lo que hizo, me cago en la pecha, aprieta Toma, esto es lo que hay Un kit que yo tenía ahí guardado No te desequies, Belu ¿Cuánto tuve en el cajón primero? ¿Cuánto tuve en el cajón primero? No, ya va aquí Vale, vámonos Marca, ¿cuándo quieres ir? No, limpa Se acuella, fam. La Also te lo dije Yay ya. ¿Ves que estás yendo, Bojido? Me murió, ahora se va de ahí Se va de ahí... Y listo cierra 2 Segundo loco, yo quiso que hayamos segundo y ya se nos envolvimos contra uno Nosotros a Juscus también gritando a donde estaba el tipo Aquí Está luteado, está luteado, está luteado, uno, uno, uno Múntate, múntate 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 Mira todas las balas que habían ahí Qué mierda Estamos jodidos hoy de corillo Dos partidas de mierda hemos tenido Está bien, esto es para hacer juego Ojalá siempre ganemos Claro Aquí es bala 3-5 Empuñadura bala 3-9 Y bala 3-9 acá también ¿Quién necesita un par de bala 3-9? No, no, no tiene bala 3-9 ¿Tiene bala? Me imagino que no tiene bala, verdad ¿Quién necesita un par de bala 3-7? No ¿Balas del 7 nadie? No, no No, no, no he compuesto la pared esa Mira, necesita, mira Estamos en mucha laica, la madera es mi endorra ¿Nadie tiene soda? No No Bebecita No tío, soda No, no tengo una vez, yo no Solté la BB... La V... S... S... Estas la has encontrado No, no mira para atrás No, no tengo el conversador de todo Esa es la doprey, de esta una a mía Esa es la doprey Solté la VSS. La VSS allí es buena, pa No tengo car Yo lo que necesito es Eh, de todo Necesito de todo Mira papi Yo no se de ustedes Tira la bengala de esa Olvídate de eso Eso voy a hacer, bro Eh, no Desde ayer Eso es, sapo Eso es, olvídate Lo que pasa es que tengo el sniper pero no tengo niña Yo tengo una por dos ¿Quieres la por dos? No, la tengo una de 4.16 pero yo me sacrifico por ti No, si quieren mirar Si quieren mirar un sniper ya Por lo tanto Yo tengo una de punto Yo tengo una de 4.16 Solte mi cartón y dos Yo voy a mirar cuando están ustedes ahora ¿Dónde está el cajón? A ver, en esa casa ya No, allá adentro Acá adentro papi, acá adentro En la casa Tira la mira, tira la mira Tira la mira Mira hay un stop ahí Oh, eso va a ser acá Si, ellos van a venir para acá Ellos van a venir para acá por el drop No se quedan muy cerca del drop ese de mierda Viene cajo ya Ya viene cajo Viene cajo Como que la montaña No, viene un cajo Bajando por aquí es apolóico Tú lo oyes Si, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo De 2.15, 2.15 Se bajaron, se bajaron Son 3 Cérate quieto Ah, déjalo que se peguen Un 3 Voy a darle la vuelta A ver si le das por la espalda Un 200 No nos ven, no nos ven Ay, por favor, catalela Estaba por ella tranquila Vámonos por ahí, vámonos para acá Sí, lo tengo aquí Un 200 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 Que mierda Le doy un tiro Y los demás no le diste Porque no quería soltar Otra por dos Pueñeta Un 200 Un 200 Bueno, este este Con el 9 Un 200 Un 200 Un 200 Un 200 Un 200 Un 200 Me está abriendo Un 200 Un 200 Un 200 Un 200 Un 200 Una mierda Nos vamos a partir Nos vamos a partir Buena Buena, cual tumbate Está arriba, está arriba Hay uno arriba Yo le meto a bala Le meto a bala Le meto a bala Y nos vamos a ir Hay una Un 200 Un 2 Aconte 1977 A veces Hay que ir Venga, venga, me ha llevado. David, viene conmigo, no tengo bala, no tengo bala. Vete para allá, vete para allá, vete para allá. Ya, buena, buena, buena. Cómo tú mira por lo de la que eres cuadrado. Bueno, tranquilo, pa. Aquí hay el silenciador de sniper. ¿Qué fue, mi amor? Me asustaste. ¿Qué te hizo, mamá? Extendido a R y otro par. No, no, yo tengo... Pito, ese no tiene solda ni pastilla. Si, ya tengo, lo estoy ahora. Y el Drossa, pues checate, el Drossa habrá caído. Viene la zona. Y ahora el Drossa va a perder. Ah, salta ahí, salta ahí, que braco. Vamos para allá ahora, vamos para allá. ¿Está colando o fue que lo tiraste? Ya yo no lo veo. Sí, papi, yo estaba encima de la cabaña. Yo lo traí encima de la cabaña. No, 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 no. Cuidado, pero, cuidado, que te llevo. ¿Ahora tú vas? Vengo ahora. Voy a salir de la zona. A donde usted le entra. Cuidado, pero que ir ahí no lo voy. El Drossa me mata. Y el silenciador del sniper, ¿lo dejaron allí? Papi, yo creo que aquí no cayó de nada, a mí lo vas atrás. ¿Tú tienes chaleco el Drossa? Tres. Hey, vigente, vigente, vigente. Dos quince, dos quince, dos quince, dos quince. No peleen, no peleen, no peleen. Ahí está la pistola de cien y un chaleco del tres. Sí, sí, me vio, me vio, me vio. Este, vayan, 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 huyan, huyan de ellos. Tú para ahí cojas rápido. Y voy ahora. Felipe, va por ahí. ¿Dónde está? Ahí para tú vas. Tienes un parado entonces en un solo sitio, a lo que nosotros llegamos. Echa jodio, perro. Ay, sapo. Está arriba, venga, venga. Dale para atrás tú, pito. ¿Tienes Brady deje de ir a pelo? No, no. Está ahí, está ahí. Yo también. Es como un jodio eso. Para, 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 para. Pito está fuera de zona. Ay, yo pito, pery, pery, ya. Ay, yo pito, pery, pery, ya. Ay, yo pito, pery, pery ya. Ay, yo pito. Tenemos que irnos, vamos a montarnos la bobo. Olvídate a esa gente. Sí, peru. La zona, la zona. Gente pito. Gente pito, 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 pito. Estas gente no deben estar ahí, para. Yo espero que hayan seguido pasando tan bien. Dale por ahí mismo, ¿sabes? 10 vendas tengo. Hay un kit. Vamos a meter 3 vendas, no, no. ¿Y no tienen más nada? No, y una soda. Te vendí una soda. Yo te doy mi 10 vendas y me quedo con el kit. O quieres el kit y me quedo con las vendas. Ah, lo que sea. No importa. Y soda te puedo dar una pastilla. Tengo una pastilla aquí que te vas a poder. Hay gente al frente. Un poquito, no. A mano izquierda. Ay, Dios de puta, mira lo de frente. Párate tu carajo, le di. Le cambié de asiento, cabrón. Disparale, disparale ya para que pongas acá. En la casita, en la casita. En la casita, lo veo. Pero hay otro tirándome de otro lado. Hay otro mal al lado. El de la izquierda que hay que pasar por el lado. La zona, dos, tres. Ya viene. Y el cajón no sirve, ¿verdad? Eh, cabrón. Fui a dar curvas y lo que hice fue que le di a la X. Me cambié de aquí entre los botillos derecho. Mala mía, Vito, te mataron por mi culpa. Vito por lo menos los que conocen. Toma, cabrón. Hay, se escondió. Lo toqué bien duro. Ya se me fueron un par de balas a fuego. Ya, 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 ya. ¡Ja! Qué huev** este duprey. ¿Dónde, dónde? Lo tumbé por allá, por el... Por el... Mira, vámonos por el 65. ¿Esta pana tiene curvas? ¿Lo pararán? ¿Tú crees que lo paren? Sí, sí. El pana iba por el 70. Y no los vemos por la montaña. Y... Y ya le estaba saliendo de eso. Anacando la tumba. Anyway, vete esos cabrones. Vámonos pasando a tú y yo. Oh, creo que vi gente como que entrando en esa casa. No sé. ¿Qué es eso ahí? Esa es bella. Esa es bella. Es de la bella. Ponerle la vuelta a bella. Oh. Hacemos unas pastillas. ¿Te tiraron? No, estos tiros que están tirando he hecho con uno en los míos ahí en la madera. Pero se escuchó como una bala perdida. Ay, como si no fuera para mí. Ya lo revivieron porque ya me hubiese contado un kill. Sí, son por encima de él. Ya lo comparto esta mierda en Facebook. Diablo, ya viene la zona, sapo. Está bien, está bien. Ah, fase 5, papá. Sí, está bien, es súper lento. Ahora partimos. A ver si me matan por estar bregando aquí en Facebook. Ok, qué cabrón soy. Es deliciosito. En esta casa habrá gente. Está hecho obligado. La montaña arriba, 103. Sí, lo vi, lo vi. Ya le llevé una mira por ocho y yo no la cogí, cabrón. Oh, me dieron de acá, de las montañas. De... Ay, ¿cómo se llama esta mierda? De Villa. De Villa. No logro verlo. Hay que entrar a tratar de entrar a esas casas. Y ese ground que se oye, oye un ground. Sí, bien cabrón. Me voy a X porque esa posta disparando, yo no veo a quien dispararlo. A la montaña me está disparando. ¿De la montaña te están tirando? De la montaña 130 arriba arriba. Qué mierda, puñeta. Me encajo con esa mierda. Voy a quitarme los tenis, nadie. Y el que me dio me jodió el chaleco, oíte. Están en Parade, pero no lo logro ver. En Parade no hay Villa. Villa, Villa. Están en Parade. Pero no lo veo, pinche wey. Ok, lo vi. Ay, ese mismo. Ay, están disparando. Ay, están disparando. Si, están en Geja. Ay, están disparando. Si, están en Geja. Ah, qué mierda. Si, se lo maten, señor. Se mataron. ¿Tú estás bien, Sapo? Sí, lo voy a dar a partir. Vamos a buscar como para la montaña piedra esa. Vamos a ir. ¡Cuma! ¿Qué onda, hijo? Muchos MNA. Era mío, que se quiere dejar de vivirlo. Sí, pero lo mataron también. Voy contigo, Sapo. Ay, Dios. Yo no sé qué me pasa que no estoy brincando últimamente. Me quedo en caja o en contra mierda ahí en el piso. Esos mueren por zona. En 105. Hay uno acostado con Gilly. 105. Ok, veo uno. Veo uno. Veo uno. Veo uno. Arriba. ¿Tumbaste uno? Sí, murió. Murió de uno. El otro está arriba en la montaña. Ay, se movió exactamente cuando le sumo. Lo toqué y me tocó a mí. Escóndete. Estoy bailando para el otro lado porque venía gente de acá. No me hagas nada. No me hagas nada. Están viajando. ¿Quieres pegarte? ¿Qué? Encima de la nevera. No tengo toda. Que sí tengo. Está aquí, está aquí. Me dio, me dio. Pero porque tú te fuiste para allá. No me dijiste que quieres pegarte No hay un parazo Lleva tiro Ese cabrón lo matan ahora No puede ser ¿Cuántos tiros con esta mierda tengo que dar? Mira, no lo logré, joval Qué dios El que queda es el que está aquí va Tengo dos, dos, dos Y los veo Tira, les deja que cojan para acá Si los dejamos que cojan, yo no tengo bomba para defenderme Ya se cago Ya lo prendió en fuego De hecho lo llego a pillar con esta mierda de caga Gana apoyo Gana apoyo No, mira, mira ¿Qué tú haces? Te están viendo No te crees que sabe Tú le haces tu botazo que te voy a dar ¿Por qué tú le amenazas? Mira, mira Y dice Mira, mira tu hija Y la vamos a pedir esto ¿Estás portando mano? ¿Ya? ¿Verdad? ¿Ya? ¿Verdad? No 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 Se cago pito ya Saque el quitarle ese feo del diablo ¿Eh? No te dije que no Si porque era matar a uno a yo no se cuantos metros Si Y el pollo fue en vivo tu tren Si pa tu sabes que Durisimo Ahí mataste a pito Porque a pito no lo mató los enemigos lo mataste tu Pero diga eso que esa parte no la vieron Diga aunque el unico vivo tiene que ser tu y yo Pero donde esta Tú y yo Ahora no hay nadie viendo la transmision Que va yo fia loco Si pero por las otras pequeñitas Muerto yo por los sapos No No y por poco mata a Feli tambien Y lo atropelló tambien Pach Si Uy este que ha jocado a Heady El de Rich Le puso ojo en el cristal como si fuera Kars Si No pensé eso primero Si pero es que hay un sticker ya si hecho Ah pues Si 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 No 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 R R a h p eso fue lo saco de oli yo tengo un S.K.Y.L.A.N. y yo vi un seguito que a la parte de tras le pusieron los dos focusing como disparar los descanso y patrón ah ese sellito ya estaba ya estaba andamos que ustedes quieran vamos de nuevo al martín en bala en bala la pistola ese se en bala a mi siempre me gusta siempre que la veo y la poco la cojo con dos nada mas le pegue a aquel cabron pam pam en bala 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 Ahi esta, era un PR Es que eran 4 Los Ls, los Ls Ay Brax esta ahi cabrón Pues no hay que lootear Se tiró uno solo, se tiró uno solo y hay bien 4 mas Pero no quieren pelear Lacho, yo los quiero matar Pero yo no tengo balas, tengo 30 balas nada mas de Laka Yo te puedo dar 30 mas Pues si quieres pelear peleamos Ustedes no estan looteados Y Pito Pito fue lo unico que se quedo Wow, aqui lootearon cabrón Hay una aguja aqui arriba Viste sapo hay una aguja ahi arriba Que vamos a hacer No se, si quieres ir a pelear vamos a pelear Vamos por el camino 140 Vamos si, le salimos por arriba Pito esta como callado No Pito, que hiciste Pito? Sigalo, sigalo, sigalo Sigalo, sigalo ¿Tienes peina ampliado CMG? Ah tu no tienes CMG todavía No tengo CMG, mira Acá arriba hay un M16 Ya que había uno aqui frente ustedes hermano Espera, un Duprey Duprey Un escalel, un escalel y bala Duprey Me estan disparando de arriba Me estan disparando de arriba De la montaña, de la montaña Oh si, si No me dejo mas cerca No me necesito las balas que hay alli Me cubre Ah que labio Estos estan quejando alli atras Estaban ahi cerca Estaban ahi cerca Es el brazo Es el brazo Quiero darle, quiero dar cabrón Quiero darle uno en la chola Oh, del otro lado Del otro lado hay Vale, bajamos escalon sapo Hay uno mas a la derecha Hay uno mas a la derecha Hay uno mas a la derecha Tenemos gente de espalda Si, si Estoy sin casco mamá ¿Donde esta el otro? La piedra en 175 Tenemos gente de espalda, acuérdate Cabrón, no falla viste Y el de atras Y el de atras Viene, viene, viene el de atras Viene, viene el de atras Viene, esta en la caseta del guardia Pito Pues La de Felipe o esta la otra En esta, en esta, aquí mismo cerca Exploto el cristal Oh Hay uno cerca, hay uno cerca Si, esta aca atras Esta aca atras Yo lo estoy pelando pero Pero la donde murio Felipe No, en la caseta ahi El final del guardia La de la derecha Ahi, la de la derecha La derecha La derecha En esa no Esa es la izquierda Cabrón Pues ¿Tapa no hace una izquierda a derecha? Le dije derecha Ah, fuiste el que... No, papito, yo creía que había sido sapo, perdón. Toma, toqué a brazos, al que sea lo toqué. Es verdad, que mierdero yo acabo de hacer. A ver, mis brazos no están bravos, ya los alicé a él. A ver, lo toqué de nuevo. Y es que está acá atrás, cabrón. Ese que estoy grabando, me tiene que pensar que venga de espalda y nos mata. A mí también, cabrón, y tenemos que irnos pa'l carajo. Y estos cabrones de ajiba tampoco quieren bajar. Tú no estás disparando el de ajiba, ¿verdad, sapo? Sí, hay otro disparándome. A ver si veo el que te está disparando. Es que tenemos uno detrás de Jupito también. Sí. A ver, yo lo que quiero es tumbarlo. Dale, sigue disparándole, sigue disparándole, sigue disparándole, yo lo tengo. Espera, no se asoma y le... No se asoma y le he metido. Ok, lo veo. Qué mierda, ves esto en full. ¿Dónde estás, cabrón? Está en 1.75. Cabrón, no, 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 está bien escondido. Se me ha movido del agua como tres veces. Ok, yo voy a ir a que se joda. Ya esto es partida peluda, ya está muerto. Ya la zona viene por ahí y no hay luteo. Ah, yo estoy en la mira por cuatro. Ay, de verdad. Sapo, voy a darle... Ah, está. Tú estás por ahí todavía, ¿verdad? Estas gente se fueron. Este, no están ahí. Pito, disparale de ahí mismo. Ok, yo estoy. Ok, yo estoy. Para la montaña arriba. He tocado de nuevo. No. Estoy tirándome una claselonga, pero yo voy a ver si llego. Yo no creo que él me haya visto. Ay, ya lo vi. Lo vi, te disparas de ahí para que te sigan... Ay, si lo mato. No, se caía en el piso. ¿Ese fue el de abajo? Está caída. Si. Puñeta, ninguno es ese cabrón. Mira. Pues ese cabrón se fue. ¿Están caídos esos dos? Puñeta, sube. Vamos, vamos. Sube el preco. Ese es él, me tumbó él, me tumbó él. Ah. Así que no tengo casco, me dio en el casco, man. No tengo casco. Está arriba, está arriba. Lo pego, lo pego. ¿Tú viste el dupe? Si, estoy por ahí. Sí, estoy por ahí. Había uno así tumbado. Ay. Mira, mira allí, mira allí, cogiendo para allá. ¿Para dónde, para dónde? En 10. Ok, ok. Abajo, abajo. ¿Lo ve? Mátese cabrón. Disparale, disparale. ¿Quién me quiere matar a mí? Disparale, yo voy a darle la vuelta a la derecha. ¿Qué está, Pito? Si hueputa, yo le voy a jorchar. Yo también. Disparale también de allá. Pito, dime. ¿Qué está, Pito ahí? Está por acá. Aquí, malo. Ay, no, con frente, disparando, malo. Ah. No, hay otro lado. Hay otro. Hay otro. Hay otro en otro lado. Hay otro. Hay otro en otro lado, sapo. Como de acá fue que me dieron. Yo que iba a ir para donde ese cabrón. Ja, ja. Ah, broma. Te he dicho, pero te matamos los otros dos. No, 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 no. No, 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 no. Qué caro. Qué caro. Qué caro. ¿Dónde estaba el cabrón de Alex Killer? Chiaa. Ata. 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 O. Ata. La verdad es que tengo que hacerlo La verdad es que poco de tiempo No es como que tengo que hacerlo No es como que tengo que hacerlo Tialo que puñeta, saco Al esquí del seguillo Me pillo de hoy y no sé ni de donde Oye pero eso Lo tienes que dejar como lo veo A ver, esperarme de un bobo que lo tienes que dejar como lo Ya no... Yo le cogí para el sitio más, le tenia que coger para otro lado No, y Alex Killer me pilló porque me paraba en tener unas pastillas Esta mierda, yo no entiendo esto, Ninoska, porque tú... Sale que tú me envías algo y cuando yo le doy ¿Qué? Me sale otra cosa ¿Cuál fue el meme que me envíaste? Ay, no me digas que no te sale No ¿Qué? 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 Viste, me sale la página de los medios, pero no me sale nada ¿Qué? 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 ¿Estás trabajando en eso? ¿Qué? Oye, si, no se quedan contra mibye has ganado En el rato Dios, lo tenemos que matar esos dos cabrón, ¿no? vuelve la mop Vamos para el final. Si, deja. ¿El que? ¿Dónde va el calor hoy? No, no. ¿Viene gente o no viene gente? Siempre viene gente para acá. Hay tres. Tres, tres, tres. Hay que darle esos tres. Voy para la tienda, sapo. Vamo, vamo. ¿Cuánto en el almacén cayeron? Tanto en el almacén. Si logramos con el pistola. No, hay uno aquí al frente de nuestro que va por encima de ti. Vamos, vamo, 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 vamo. Es el guardia. Venga. Una foto en el albur. Venga acá. Se alía uno de la espalda, leí de la vuelta y le tiré con un... Un... Un hachadezo y no lo maté, loco. Esto que quería pegarle de ahí, ¿no? Aquí. Es el chiii. Chiii. Mira de aquí el chiii. Chiii. No, vete aquí. Esto está mal, estoy mal. Cabrón, ni una pistola. Yo tengo un cal, cabrón. Chiii. Dale, pon la manita. No conseguí ni una pistola, más con machete. Miren. Y no vende. Pero mira aquí, chiii. Pero la manita aquí. No, sí. Ya le solté la tulata allí, buñeta. Pero la trato por dos ahí. Vamos a ir con ustedes porque yo estoy muy cerca de ella. Aquí. Aquí. A ver si consiguió una mira. Hay alguien útil aquí. Aquí. Y aquí. Uy, la velocidad. Aquí, aquí. Tengo algo del 5, puy. Ya tengo uno aquí, cabrón. Toma. Pipo. Ajá. Es que te quiero disimular. Si. Lo vi como por la piedra, cogiendo mano. Número. En 160. Allí está acostado el cabrón. Está acostado. Yo creo que lo voy a mandar. Qué broma un hospedado. Qué hace este cabrón ahí de acostado. Qué hace este cabrón ahí de acostado. Qué no. Holográfica le notí, cabrón. Qué no lo hace. Está mosqueado. Carta. Yo le voy a salir por la derecha. Me voy. Cuidado que puede ser. Puede ser la carna. Puede ser la carna así, pero... ¿Sabes que hay una UMP? Yo tengo una. ¡Diablo! Ay, por la derecha. Al lado mío. Están tirados en los pisos. Cabrón, al lado mío. Te tienen que estar looteando, ¿verdad? Sí, ya se fue. Chécate. ¡Ay! Qué pendejo. Están tirando la pito a este de otro lado. ¿Dónde está Felipe? ¿Dónde está Felipe? Ah, ya. Ya tuvieron que haber parado aquí. ¡Ah! ¡Diablo! ¿Dónde el carajo estaba? ¡Ay! Esto no tenía bala, cabrón. ¡Qué cabrón! ¡Qué carajosita aquí detrás! ¡Diablo! 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 ¡Buena, pito! Ese es el que me mató. ¿Este fue el que te mató? Eres para donde vienes. No, no nadie. ¡Diablo! 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 De la casa. De la casa del de... ¡Diablo! ¡Diablo! Cuidado, pito. Le mataste a aquel. ¡Si! Ok. necesito una mira pito te trata de esconder tu un momento porque pudo que casa fue que me tiraron un sapo de esta de ahí parece yo lo escuché de ahí, eso no es el de la ventana, miro la ventana es esa de frega ah que mustero malo, te la pegue pero la guiro, la guiro, la guiro, la guiro prega ahí en esa ventana, esa ventana de reja es el segundo pito eso no es un tipo cabrón seguro si ya estaba meneando eso no es un tipo cabrón mira el tipo, mira el tipo ah ya, la luciela a pito ellos me vieron mira no tengo tumbar el del papi oh son tres ahí está, allá atrás de la esquinita de la cataracta mira, mira, mira uuuh, una WSS mira, por el lado tu crees que me den no ay papi, yo no tengo prisa, mi cielo era el tipo, el palo asomado si, lo dejo te cata ahora, te cata ahora el pepito, eso que lo comete si se que si tu le pones el punto y te paras de cantarse Duprey el punto como crees que queda ahí si tu puedes quedarte escondido y le pones el punto en la chola y cuando te pares va a quedar en la chola de mi y ese? asi yo mate a uno una vez bien rápido asi buena Duprey, que mate a uno creo que no tiene otra bomba creo que no tiene otra bomba por lo menos lo mataste la bomba me he meniado muy mucho tu viste cuando exploto la bomba que la pistola subio? si que ya hace? eh? 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 dimelo eh? Samu Samu cuando vienes para aca? a Samu mira, tu me llamas que? dile adios, dile adios adios? adios? no 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 no, el control no 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 si no otro control a casa de ella esta partida va a estar mala porque tengo la nena en la falda estamos tú le estás metiendo esto está jugando forma donde vamos cata no qué pa dónde y yo también ya yo me había cansado y voy a cogerlo pero yo cuando me me tiré por una al esquelet no se veía y estaba escondido por esos dos que le metimos grande el equipo de él porque ellos mataron a uno solo nada que estaba escondido en el lector y esos fueron los de la fábrica de abajo ¿verdad? no no uno era de la fábrica de abajo y el otro era de ellos claro pero con el que yo estaba naipiando le estuve jato tirándome con él hasta que me le pegué más cerca aquí la viste jodido dale dale vamos a jugar quédate quieta que si no perdemos viene gente que se vea mierda caiga mierda estábamos solos madre estamos solos ahora lo que no nos puede ayudar es la zona Nadie vino, nadie vino Yo no veo a nadie No, Pito, Pito estaba mirando para atrás y no tenía nadie Yo confío en Pito Yo no veo a nadie Otra vez, el bebecito, el calcito Cata, no me jales los pelos de las manos Eso es tu J.M.A que te mandó, verdad? MAMÁ 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 Listo el dos, chale cordón en esta casita aquí Ah, pero vamos a prenderlo un cuarto No es por nada, parece que vamos el calcito Está pegito. Parece que sí. Yo tengo comida vacata. Ah, tú la tomas, yo estoy jugando. Nunca no estoy. Ah, yo estoy jugando. Diablo. No, no, no. Coges el like. Coges el like. Espera. Espera. Mira, punto sapo, ¿necesitas? La casa voy aquí. Este, tengo hojolo. Este... ¿Qué era? ¿Qué? ¿Y los campitos cuántos hay? Campitos. Estás en los campos. Ah, sí. Está empezando. Está como me dijiste, de agronomía. No, fíjate, yo estoy sembrando, cabrón. Ayer salió a las seis y media. Cabrón, tú sabes que ayer Ninozka tenía training, porque Ninozka va para allá. Y tú, salió a las tres, tú hasta las seis, que yo salí esperándome, cabrón. Ya, tres horitas. Sí, ella empieza el... Pero va para laboratorio a sacar un perro. Sí, 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 sí. Tengo que hacerse a correr, ¿no? Es verdad. Sí, bueno. Mira, es que hay una U&P, sapo. Por lo menos va para el aire. Hay una U&P, hay una U&P, hay una U&P, sapo. Es que hay un perro. Están los hangares, cabrón. Jajajaja. ¿Qué? No, no, no. Es de la bengala Corillo, vieron la zona, ¿verdad? Bulto el traqui Ya, estamos lejos de la zona, ¿viste? Sí, hay que ir buscando como... ¡Ay, qué mierda! Marqué el del 1 Espérate, que es que la nena se quiere bajar Dale un beso a mamá y dos puños Tengo un stop ¿Alguien tiene 4.16? Yo tengo una... ¿Ninoska? La mutante Para mí que el Pumper ya está... ¡Ya! No hay ganado 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 Ahí está Yo, pero no tengo espacio. Mira que hay una granada. Yo creo que necesitamos irnos lo que necesitamos. Ya, aquí hay un extender de AR y vibrar. Oh, yo necesito eso. Ya, lo perdiste. Lo perdí. Aquí hay gente, oíte, aquí hay gente. Consiguió una aguja ahora mismo. Una aguja de gran. No, blanca, blanca. No, pero es que esta blanca cualquiera no sale igual con el color. ¿Seguro que sí o no? No, voy a soltar tus zapatos para ver que salen como una bota. ¿Consiguieron caco? No, yo voy a buscar. Pero ahora no veo nada. No tengo luz. ¿A dónde? Acá no. Menea la bombilla. Voy a menear. ¿Para qué tú quieres que abra esto? Porque se lo abra y que haga Arrrr. Y no puede. Mierda. Tío. Tengo un carro. Vayan cogiendo para acá. Vayan cogiendo para acá los proyectores. El único que está por allá. Arranca. Esta zona esta aqui Espera ahi, espera ahi Ay estoy aqui cabron, estaba parado aqui Donde estan? Ya conseguieron cascos? Si, por acá para acá, por que no? Vamos allá Esta lejos con cojones? Si cabron Pero pelo pelo, no jara el hotel maricon, vamonos Yo no tengo que poner vida Diablo, yo estoy mas lejos que ustedes que el carajo Si cojiendo por la calle pelo pelo, pero cuando yo recoja esta Se recoja a ti Dale Mira Braz esta aqui de nuevo, lo mataron Si ya lo feria el colmo Un pochín que tenia que estar el Pues si esta Braz queda Alex por ahi Dale, no he visto, fue que mire de momento y vi el nombre Pero no, no estaba mirando, fue de momento Va a tener que seguir por toda la numero 3 Por toda la caja que era, y te saco Que de verdad chas tu tiempo ¿Cuanto te compras? ¿Cuanto te compras? No te compras mi hijo Y acabo un 48 48 48 Este seria bueno De verdad Compre irse a Alex Taylor y terminarlo Esto que lo compras en teca un dulce Esta como que carga el mal no? Y el bolso de su linchador al... A esa misma es, a esa misma es. Papi pero esta duro. Parece una pistolita de mixtor. No te acuerdas de estar pidiendo balas del 7. Tengo 301. 300 palabras. Ponte, se puso los cinturones. No, no, no. Felipe cuando el brinque está con el cinturón. Un cajo de vida ya. Felipe cuando se apó brinque en el cajo, puso el doble cero, porque el mineco no pueda acantarse. No, 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 el bolso aprieta. El cajo ahí? Si, aprieta ahí. Tampo debería coger más para la calle, porque por aquí vamos a partir Pochinki. Y esa no era. Si, estamos en Pochinki. Sí. Brax tiene que estar por ahí, digo. ¿Habrá muerto o habrá caído tumbado? No es verdad. No le ha dicho que se mató, no lo ha dicho. Le dirán con a Beric. Se habrá o mataron mal. Se habrá o mataron mal. Pero no, ahí murió, que no, no vi un muñeco de rodillas, no me acides. Vamos a llamar ando Ay, puñeta Espera, para aquí, para aquí Esto fue como la otra vez Milagro, no estamos la sola Milagro y no explotó la mierda Es que hay un AK con balas ¿Dónde esta copeta? Si llevo más balas, te digo Dale bala a Pelu de 7, que cogí un AK ahí Creo que tenía recopeta Vámonos, vámonos en el caso acá, ven Looten aquí para irnos Me quedo partida y te van a usar una hora Yo también, mano Eso me tiene traumado Sale cuerdo acá En esta casa que estoy en Bengala al aire Ya lo no he conseguido Mira, tengo gente en 105 cogiendo para allá Mira, empuñadura vertical O el que tiene el 416 Mutante, yo tengo mutante Y el carro Allá lo dejaste Bueno, vamos Ya Pero está cerca, güey Cogele empuñadura Cogele empuñadura a lo que lo busco Ya, no me cabe No me cabe Es que no me cabe, cabrón Voy a tener que soltar balas Es que hay un VSS Otro empuñadura ¿Qué? ¿Esta en la casa cerrado está? Si, está aquí, mano Ya lo yo creo que mataron a uno No vi bien El nombre se me pareció rapidito Allá Ay, ahora no me acuerdo dónde está la puta Es abajo, es abajo Aquí hay una granada De mano ¿Conseguiste la empuñadura? Si, está ahí, está ahí Yo la vi No, no Aquí lo que hay es un bulto Venda Vasolina Una granada Peine Y no me cabe, pues Yo no la cogí Ah, acá Aquí, aquí Aquí, aquí Acá, acá Mira aquí Estoy loco, cabrón En la casetita esa Vámonos Te quedé la 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 Yo tenía ahorita y la boté. Vámonos. Yo guío para abrirse en mi cajón. Ahí está. Ayer tiene que ir guío, vámonos. En esa es casa al frente hay gente, en 100. Perfecto. Nos rotamos la coma, nos chupamos la bruja. Este rato no está bien lejos, vámonos. Ah, ¿por qué me está espalado? Una ventana. Ah, claro, ¿por qué le meto? Tiene Cronus. ¿Qué es ese SKS? Tiene Cronus y tiene el dedo en el culo. Una de dos. Ellos tenían un carro y les vino a flotar la goma a ese cajón de ellos. Cabrón, tuviste la vida del carro nosotros, ¿verdad? Sí. Están humillando ya. Así que vamos a estrellas, ¿sabes? Váyanse en dos en el buggy. Llega a esa hora, llega a esa hora y ya estamos casi en zona. ¿Nadie se va a bajar con el sapo? Mejor que mueran dos, que mueran tres. A ver. Aquí siempre salen más buggy. Mira otra allí, mira otra allí, mira otra allí, sapo. Dale para la izquierda. Aquí va. Cabrón, porque cabemos. Se va a quedar uno. Cabrón, pero como es que yo voy a guiar un buggy. Sí, yo tengo otro. Espera, viene el carro atrás de ti, por ahí. La montaña en... Deja el tapito en ese carro y lo van a matar. A ver. El carro ahí viene abajo, viene abajo, viene abajo, viene abajo. Dale. Dale. Ah, lo mataron a él. Sí, no sé quién me dio, pero no fue el del carro. Va alguien de lejos. Yo tumbé a uno del carro. Uh. A ver si llego a la casa, a ver si llego a la casa. ¿Tú mataste a quien me tumbo, Pito? Sí. Bueno, pelús, pelús. Una muerte. Me contó el que le metí a él con el laca ese cabrón. Estamos bien todavía, ¿verdad? Sí. Sapo, ¿estás bien ahí arriba? Sí, pa. Ustedes me lo remataron, gracias. Un chulín de ir ahí metido cuando yo estaba ahí al lado. No sé cómo le dices cabrón de coger el laca, pero... ¿Tiene vida, Pito? Sí. Sí. Me voy a llevar a la casa. Dale, vete con Pito, vete con Pito, vete con Pito. Yo voy con Sapo para cogerle el otro buggy. Porque no podemos irnos los cuatro en ese buggy. Y estamos lejos todavía. Viste, Sapo. Sí. Sí. Dime. No hay nada. Dale. Me tome cuenta. No me tome un bot. De nada, es el más escolorado. A mi me tome un bot. Que fue el que Pito mató. Pero él me pasó por encima con el carro y no me mato, cabrón. A mi me tome un bot, pero no me... Tenemos que parar. Quiero subirme a la vida. Por aquí no, aquí no. No, aquí no, aquí no, Felipe. Si quiero, si quiero. Mira, escuché como es que es el ciudadano. Yo subiría para acá, para la montaña. Papi, el copo se está matando hace rato. Yonair Skin, no es el de Yonair Skin. No es el de los Reyes. Mira el truck de frente. Dale de frente, que para allá no va nadie. Va a 55, sapo. 55, 55. Si, papi, si, lo vi, lo vi. Lo vi, lo vi. Tiene... Pero la piedra no la viste, cabrón. Es el que estoy mirando patrocinado por la cámara, fundiendo la cámara. Por eso te capito entre el topo. Dale, que yo tiro tu casco el 2. No se ve gente. No, no veo gente. Yo tiro tu casco el 2. No, no veo gente. Coge el sniper. Coge el sniper y el chaleco. Coge el sniper y el chaleco. Soltó un carpito aquí. Oye. No sé que dónde estoy. La zona viene allá. Vamos para arriba, vamos para arriba. Nos vamos a pie. Oye. Viene cajo. Viene un tanque abajo. Hay un tanque abajo, cabrón. Vamos a subir. 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 Vamos a meterme la pastilla. Vamos a subir para la montaña. Mira, para llevar el tanque, cabrón. A ver. Oye, yo no tengo balas del 5. ¿Qué diablos? Ya no. Ya no, yo lo tengo en la casa. Ahí paro en la casita, paro en la casita. Síguelo para arriba, ¿tú crees? No tengo balas como que se está a perder. Lo que tengo es balas para las venidas. Cuidado aquí, no vayan duro. Está en la izquierda, está en la izquierda. Encontraron con gente, parece, ¿verdad? Sí, sí. No. Hace del apito, ¿eh? Claro. Claro, nadie tiene balas del 5 extra. Unas poquitas, 30. Sube más, sube más. Vamos a esquiar. No puedo subir más. Y para eso subimos a pie, subimos a pie. Ahora tenemos que... Ya, hay que atacar. ¿Nadie tiene balas extra? Unas poquitas. Toma, a ver, del 5, toma. Tírala rápido y muévete. No te quedas así parado, no te quedas así parado. Te vamos a meter. Vamos bien. Espero que no nos salga un grupo por aquí de la nada. Este sitio es peligroso. Toma, sapo, tengo un silenciador de la R. Yo no necesito esto. Gente, gente, gente. En W subiendo, subiendo en W. Subiendo W. Y el tanque está subiendo para acá, cabrón. Pero son como tres de ellos. Van por 2.75. Déjalos para allá. Déjalos para allá, déjalos para allá. Nos vieron. ¿Nos vieron? Nos vieron, nos vieron, sí. No, pero... Vamos a bajar. Fíjate, que nos ven, que nos vamos. Tienen que bajar también. Tío, tengo un silenciador en el AK, cabrón. Tú sabes que es esa mierda. No, eso no sirve. Madre, yo tengo una bocacha para cambiar. ¿Qué? Tengo una bocacha a semejé. No, a él. Yo tenía una y la solté en el mutante mano. Esos cabrones me da miedo que me salgan por la espalda. Bueno, pero se los voy a dejar porque no tengo más nada. No tengo... Tengo que tener una mirapolita. Me preocupa el tanque. Estos ahí arriba tirando. Me encontraron con alguien. Sacan los zapatos. Oh, ellos están en zona. Ellos están mejor que nosotros. Ellos están en las piedras arriba. Si quieres, podríamos haber subido por allá, por el otro lado, ¿verdad? Sí, mano, sí. Yo creo que es peligroso ahora. Ya. ¿Tú crees? Quedan 12 ya. Pues qué quiere hacer. Ya la zona viene por ahí. Pero, cacho. Ahí te cogen pelo y te meten bien duro. ¿Dónde están agidos? Sí. Ya la zona viene por ahí, sapo. Ya la zona, mano. Vamos a ver dónde se es. Quédate escondido. Vamos a vernos escondido ahí atrás. A la montañita donde tú estás. Que no nos venda arriba. Eso no se ven, los cabrones, viste. Tienen que venir pa' acá. Tienen que menearse un poco pa' acá, viste, sapo ella. Hay que ver a la zona. No caernos por aquí. No caernos en el borde de la zona aquí. Que ni nadie sabemos. Ya están perdiendo ya. Pero que no nos vean. No se asomen. No, Lloramos. Por eso no me asomo. Pero hay que ver a la abajo. El tanque todavía está abajo. Oye, vamos. Estuvimos ratito parados y no subieron por ahí, mina. Vemos con calma. Mira, tengo gente. 335 bajándolo, ¿ves? Sí, está bien. Están tirándole. ¿Quién tiene zapatos todavía? Suelta. Caigo. Puedo vamos a ir por los zapatos. Ah, tanto que jode. Mira tiene los zapatos. Mato mucho así. Papi, si te da precisión en el pinche. Ay, no le dure los talones, niña. Tengo que tener unas Nike y la suelte por tu culpa. Antes de que me deje engañar. Me avisan cuando quieran coger zonas. ¿Cuando Hanco? Claro que me quieren coger zonas. Pito, si que está concentrado. Yo estoy con la boca abierta. ¿Tuviste la broma de la tipa que le mete el huevo cruel tipo por la boca? Ah, DJ Futio. Sí. Casi que ya ha aplicado. Mira, veo gente en 330. Está bajando, está bajando, está bajando. Está bajando. Ay, se me ha metido. No me va a caer. No me va a caer. Me encandida sin querer, fue. Me voy a encontrar en el NBG. No me han visto, no me han visto. Buena, sapo. Buena. Que maten, hijo. El pan Ali baja y vivir y viramos rápido. Lo botamos acá del pecho, ese cabrón. El W ya no da como antes. Este tipo recibió dos flashes pepitazos ahí. Y ahora. Yo voy a ir para abajo, coño. Todavía tengo un 15. Ahí va. Sí, pero siguen guerrejiendo con otra gente. Oh, mami, nadie. ¿Dónde está él? Ahí arriba. Ahí arriba. ¿Te tiro a ti? Sí. Ok, lo veo en el palo. Pero no te quedas así parado, Tacho. Tú te quedas parado ahí por ahí. Te va a meter un plasetiro en la chora. Te procedió. Escucha el tanque. Tacho, tenemos que coger para el frente, oíte. Sí, va bajando poco a poco, mano. Vamos por arriba. Si ese tipo yo creo que está solo. Ahí está. Encuentro como 20. Vamos para esas piedras de aquí. Yo iría para estas piedras de 95. Vamos por donde están las casitas por ahí. Oh, dale. Yo te sigo, yo te voy a seguir. No, el tercer avestor. ¿Qué carajo tiene una avestor? No sé, pero hasta ahora una avestor no nos puede ayudar mucho. Tu viste el invader de... Fumameno, que sea el video del invader. Ando, un explícito. Cabrón. Mi granada no dice nada. El otro está aquí tirado. El otro está aquí tirado. El otro está aquí tirado. Va aquí, va aquí, va aquí. Bajen, 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 bajen. Tengo el otro. Tengo el otro al frente. El otro está aquí al frente. En 80, en esa orilla. Está bien, no vamos a quedarnos en estas piedras aquí. Para la torsión de aquí. ¡Noooo! Chona. Aquí para la montaña, aquí para la montaña. Ahí están abajo, abajo. Fájese. Fájese. Les quedan bombas. Sí, yo tengo bombas. Ahí me queda una. Y un bomba. El tanque está allí. Mira, están al lado del tanque. El número. Al frente en 240. Sí, pero quedan muchos. Quedan 9. Están montados en el tanque. Están montados en el tanque, loco. Están en el tanque. Están en el tanque. El tanque está bien herido. Y ellos no van a hacer dinero de los otros. Pero por la izquierda por acá. Están en el tanque. Está botando humo, está botando humo. No tengo más balas del 5. Cojan palo, cojan palo. No tengo balas del 5. Por favor. Alguien. No hay nada. Yo tengo 7. Uno. Está aquí abajo. Está ahí abajo. Buena. Buena. Esto es puñeta. Puede ser lo que maté. Fue uno nada más. Y no estuvo braxi. Y esta gente aquí. Yo me llevé 3 nada más, cabrón. Y yo uno que es chiquito. Amigo. Pero divertido, súper divertido. Estuvo buen ese, pa. Estuvo bien. Y mira. Estuvo bien. Está acá. Tiene una fila. Estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Diablo estamos duros, diablo no mata a nadie con el ANW cabrón. Espelto, llega a los 5000 puntos. Un hit marker nada más. Llegué a los 5000 puntos ya. ¿Dónde llegaste? Sí, llegué a 5000 y 5000 3. Estoy todavía por 4800. No te voy a decir por cuánto yo voy ahora. Yo voy por 476. 476. Tacho cabrón, tengo un montón de medallitas de la pistola que ni las he recogido. Ah, yo tampoco, desde que lo cambiaron es más difícil. Los llaveros. Tacho, tengo un montón de llaveros. Los duracos, papi. Los duracos. Juego uno más para irme para la puta mañana trabado. Dios, son las 9 y ya es tarde. Yo estoy seguimiento. Conojo, muy bonito. No. Como hey, hay muchos, los huevos. Vamos a ver. 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 Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Suscríbete! 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 Yo amo las bombas ¡Suscríbete! Tengo que hacerlo también, llevo como una mira por 4 ahí, Perú la cogió. Llega ahora ese challenge, llega ahora. Yo tengo, me faltan como 3, loco, de hacer de ese challenge. Y ahí mate ese. ¿Challenge de qué? De matar con granada. De los tracks. Granada de fragmentación. No, Vector. ¿Sacaron las gafas esas con los CD? Sí, yo creo que se las dan a todo el mundo. Aunque no cojas los CD, cabrón, porque yo no tenía tanta cantidad y me la dieron. Se las dan a todo el mundo. ¿Verdad? Verdad. Bueno, pico el Nike el cabrón, no hay. Vamos a poner acá yo el DRO line, A ver si consigo el CAR que yo soltee. ¿No? ¿Ah? Yo te he hecho la pared Yo creo que el manteito, aquí no sale bueno el agua aquí, no? Sí, sí, no sale ¿No? ¿No? No, no, yo no lo he dejado ¿Pendejo leíste a Samu que juega forna y que es de nina y se fue, cabrón? Para estarme malo, para el único view que tengo Aquí hay una bocacha de... Me he compensado la R ¿A dónde? ¿A dónde? Dámelo ¿Qué tú tienes, sapo? Una Tommy y una Wester ¿Compensado de dónde lo habrá metido este cabrón? Yo por el lado de un humo Humo, humo Míralo aquí Se cagaron cogiendo por toda esta montaña No hay nada para rutearnos Este diálogo que mucho me gusta ver Los odios stream de este cabrón Que hace el papel de Juven BG Ayer yo lo estaba viendo Lo estaban como asaltando, amasando Eh, pero viste el de Kimarito Ah, el que hace de puta Ah, hola Jajajajaj Y mataba la billeta de billeta Yo como Volvería a jugar Grand The Outer Así haciendo roleplay Pero eso nada más lo hacen en PC Porque es que... Eh, pero eso se puede jugar hasta el laptop No, tiene que ser gaming Ay Están caras Yo llego aquí con una computadora gaming Mi mujer me bota Te hace como el video Te cojo durmiendo Y te meto un placer Si, tu viste Después que no me he metado Dos huevos cruces Ya... Este... Y tu viste el video De jabón cagado ¿Quién ese? ¿Ah? ¿Quién ese? El de jabón cagado De hace maldad este Dj Fuchio Fuchio No... Se puso un jabón cagado Si... Digo... No cagado Si no de jabón Ese jabón es... Una broma Si si, para la mujer Cabrón tiene a la mujer de espada Claro, tiene espada Si... Bueno... Vamos... La polla subió Para arriba Vámonos, cabrillo Nacho, podemos subir... Ay, diablo Para ir para la montaña Esa está muy lejos Mejor vamos a esas casas Que pito, va Ya, pues esas casas están fuera de zona Pito Vamos a tomar el lado Si... Necesitamos un cajón Salimos bien Subiendo para aquí Pero está lejos Yo no voy a fallar, sapo Créeme que no No tengo una miraportilla No falla No me voy a tirar para allá Es que hay uno que está dentro de la zona Y este está ahí Oh si... El sapo ya llegó ahí, cabrón No se le falta, muchacho No Va Apreta el turbo Apreta el turbo Apreta el turbo Doble cero, es verdad Jejeje Sobete, te dejo la grande esa a ti ¿Para qué? Yo que quiero una mira 1x4 Para acelerar Ah, bueno Te cambio la mira por un... Verde Jejeje 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 Pito, tengo una 1x3 Y una 1x6 Cualquieres Eh... Pues ahí Yo sabía que Dios me iba a dar un M24 Pito, te cambio la por 4 por la por cien Pero si consiguen un KAL y si quieren negociarmelo, yo negocio por el M24 El primer kit de vida que he conseguido Un mini 14 Verás que él tiene un Kank Ah, también lo conseguí El K, voy por ahí a buscarlo Un mini 14 Toma Pito Casco del dos aquí, ¿tienen casco del dos tornando? Sí Mira, tenemos más casas ahí al frente En zona, sapo O quieres subir la montaña La zona las va a coger ¿Tú crees? ¿Esas que están aquí al frente? Sí, esas, sí, esas, sí, esas, sí, esas, sí, esas, sí, esas, sí A ver si podemos llegar a esos hogares que están ahí abajo como está Digo, si la zona... Ahí fue por donde salimos ahorita Ahí es que vamos, vamos Vamos para allá ¿Están bien todos de luteo ya? Pito, conseguiste mirar Yo lo que tengo es un Atomi Y una Vector sin peina Mira, mira Yo solté un montón Un Beril con bala y todo, sapo De coger el M24 Mira, es que hay un Beril con bala Sí, pero hombre, es que hay un Beril con bala A los dos minutos y pues, porque se queda... Estoy acá arriba Como que la Tomi no usa mira, pero yo soy bueno con la Tomi también Yo soy bueno con Tomi Con mi Tomi huevo Vamos a probarla, mira, que es una VSS Esos cabrón Necesito una empuñadura y ya cabrón Una empuñadura vertical Y ganamos el juego Si yo consigo una empuñadura vertical, ganamos el juego Y una mira por dos Yo quiero un ampliador ¿Pero Duprey? A un Avento Ah, no pichea, está bien que la Tomi lleva Ah, el Green Si, la Tomi lleva Un saludo, un saludo Es que hay una granada y no tengo espacio para cogerla Le tengo... ¿Tienes ampliador? ¿Ah? Ampliador para un Avento No, no tengo Ah, rápido lo que hay Ya Ya lo... Hay que conseguirle un peña, pero... ¿Tú tienes? Yo tampoco y estoy igual Con ese Andrés ¿Y por qué la Tomi por lo menos carga 40, yo creo? 30 Ah, 2030 Ah, 2030 La Vector carga 13 19 19 19 Ay Eh... 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 Va a meter los móviles El tumba todo y... Y se... Joder la pantallanera pero no tumba No se le da Hay gente abajo Cuidado. No paga, es que pues... Se dedica un par de cosas que hay un Stop De verdad no va a coger nada que no necesite Últimamente no ha lucido un muso Viene carro para acá Que mierda Hachos si, para aquí viene Un buggy Tírale Pito, tírale Ah mira ahí Se fueron? Pararon Y viene gente El ni los veo Seguro No hay pistola buena ahí ni nada Un AK ¿Donde? ¿Bala? Lo marquee, tiene bala, si Si Lo marquee Aquí una CLR también ¿Con bala? Eh bueno, sin bala Pero no tire Y un Sky con bala aquí Veo ahora que tengo bala del 7 Necesito el L Ya le voy a soltar todas las pistolas entonces Ya ¿Las marcaste? Si, mira acá hay más bala En la otra casita hay bala de 7 sapos Son pocas pero te van a ayudar ¿Dónde más no? Y la empuñadura la va a usar el sapo ¿Dónde estará acá? No se vayan, no se vayan Cójala ¿Dónde estará acá? ¿Dónde estará acá? Sí Si quieres yo te puedo dar más bala Te puedo dar hasta 40 Porque tengo 80 para el M24 Necesito Necesito En otro cuarto hay más Te di 30 ¿En el del lado? Sí, aquí hay 15 Dos paquetes de 15 aquí ¿Dónde estará acá? No La otra SRL Tú me dijiste que no tenía bala del lápido Si, tenía la primera marcha en abajo ¿Pero no tiene bala? No La cuello porque tengo bala del 7 Claro, yo tengo una SRL ya ¿Dónde está? La neblina no nos está ayudando, cobrillo La neblina no nos está ayudando, cobrillo ¿Dónde está? ¿Dónde está? La neblina no nos está ayudando ¿Dónde está en fuego? Necesito una mira del 2 Necesito una mira del 2 Ese, ese tiene que ser el del 2 Ah, f*** Cambié a plana No me dios Mira si yo le pase por al lado de otro asa con 90 balas Mira del 4 aquí Ahí abajo mira Mira del 4 Están bien cerca pero no se ve con la neblina cabrón Tenemos que irnos Mira del 4, vamos a salir por aquí o por acá ¿Vas a subir para zona? Vamos pues ya Y los ponemos por allá atrás Vamos Si se aclararon un poquito que fuera feliz ¿Los ves? Pues si los veo ¿Para donde? Veo uno cogiendo en la piedra en W Están ahí mismo, están ahí mismo Están ahí mismo, están ahí mismo Están aquí peleando estos coches Ah, le di a uno ¡Ja, ja, ja! Venga, claro Te tiraron, ¿verdad? Hay dos peleando aquí Me escaparon ¿Los de la piedra, tú dices? Sí Mira uno aquí en donde Sí Buena, buena Buena, buena Lo vio a ir un momento ¿Qué es de la piedra? Se tiraron, se tiraron para abajo de la piedra No hay uno No hay uno muerto Hay uno muerto por ahí, uno vivo todavía Hay uno muerto por ahí, uno vivo todavía Lo siento aquí Lo siento ¿Y qué es la piedra? ¿Qué es la piedra? No hay uno muerto No hay uno muerto No hay uno muerto Lo siento ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo frente ¿Pero? Por aquí, de lado, por aquí ¿Pero? ¡Pero! ¡Pero el palo! 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 ¡Pero para, amiga! ¡No está haciendo nada! A ver... Ya, ya lo tumbó... ¿Lo tumbó dos, Ray? Arranca a coger cuando me pare arranca, de la zona viene... ¡Ay! ¡La oíla! ¡Pero! Ya, me he muerto... ¡Oye, la granada te jodió también! De la zona viene... ¡Ay! ¿Tu para ir parte? Sí, voy a partir ahora Yo creo que me había metido una jeringuilla, no me hizo nada cuando ese cabrón me tomó ahí ¿Tienes vida, Pelú? Sí Ya loco ese cabrón nos mató a piquito Que cojones, yo no cogen más vida Pues no llena el milán Ya ese cabrón tenía casco Y yo no lo cogí No, no, no voy a abrir para lutear, hermano Yo estaba luteando ese cabrón, mira Y por más que mire yo nervioso luteando ahí Hay que seguir corriendo como unos cabrones Diablo, sí Por lo menos se ve más zonas en el lado de acá Yo no me voy a meter aquí porque lo que tengo son tres ¿Tú no tienes quizá? ¿Nada y nada? Uno, uno Uno y venga Oh, cancela eso que ya está lleno Tú brei Puntieron de la derecha con silenciador Pa' acá No, esos son ellos peleando allá Oigan Oigan, olvídate de eso Era un carro, un carro en 2.45 ¿Quieres ir a matar a esos cabrones? Yo voy por mí y voy Están cerca Yo veo uno, yo veo uno Ellos están corriendo personas Ellos por 2.40 Oh, se irá cogiendo ¿Dónde está ese hijo de puta? Está aquí cerca ¿Qué pasó? Que va a tiro el hijo de puta Y se escondió Coge, 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 coge Olvídate de eso Tiene un VSS Oh, se está disparando El que yo le dio creo Estamos jodidos Estamos jodidos Estamos bien jodidos Mira, ¿Dónde cayó? ¿O me cayó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que allá arriba hay gente peleando, por esa mierda Allá arriba, allá arriba Yo tengo gente de frente tambien Vamos a ir por la montaña por los tan leves Yo vigo uno cerca por aqui por el 1.70 A la izquierda A otro lado Yo vigo para ver si podemos Aquí tenemos piedra aqui Si Tenemos el puente para decidir para que lado vamos Yo espero que se quede en el lado este donde estamos Que es mas grande Necesito una mira del 2 mano De punto yo no Espero no caerme Me tiraron un tiro acá de verdad Uy puñeta cabrón no Tu no ves los otros que vamos al frente para el medio Me disparas a mi nomas yo lo es de la casa Si dale dale La esta en zona Casi llegando Casi llegando Muero muero y ya para que Te mueres? No tiene un rey Granada Dejalo 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 Tiene que rescatar Tiene que matarte Lleva tiros Huevuta Llevo a pillarte En tu país Verón al espalda tu Prey Si es verdad Me olvido me creo que estoy en la orilla del mar Si parece que no estan muy pendiente Si no tuvieran cogido ahí la cabeza Eso es cruza pelo Donde se jode esto mas para aca verdad? Si cruza Fuente Un carro Eso no es un carro a la derecha Mira hay alguien con escopeta Con la escopeta del LUL Ahí esta me esta tirando No se pelu pero sigueme Aquí hay un hoyo encabronado Si huevuta no se me va a escapar Ahí esta Toma Hay aceto hoyo puto hoyo Puto hoyo Nacho pero tiene que estar sobandose todavía Jejeje Tiene que estar sobandose GOLBA GOLBA Y una cae y una cae se va Hay yo para allá O alguien lo tocó Yo creo que pego Mierda no me he movio para el frente Ahora y ahora y ahora y ahora Pilla lo que esta Ay tiene que estar bien tocado Que angustes Súbalo un poquito mas Duprey A ver que 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 Coge 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 Por frente Pelu Coge Por frente Ya lo tenemos que seguir Por aquí Esa escondita y donde estabas pasaste Ahora y no me esas matas Eso esta cabron ahí Ay mano pero esto me jodido Mira donde viene otro escuad No hay allí Mira la 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 allí ¿Qué pasa con esto? Ah lo ves que esta escarrado Le pongo por debajo el sobaco Oite Le pongo por debajo el sobaco Viene dobla Dobla Ay Creante Creante Coge pelu No deje que esto te toque Que esto da duro Eso no muchacho Si se matan los del otro lado Donde ustedes están ahí abajo Esta perfecto Ya lo me lo jodaron ahí mismo Si Si lo vi Si Ustedes están bien para abajo Quiero que le den el drop to break ¿Qué pasa cabron? Yo siento que no le doy No Carajo Pero esta disparando con Victor Parece ¿Tu te has dado de cuenta? Cabron Has fallado todo Tiros ahí mismo en el medio Has fallado todo y todos los tiros Carajo ¿Cuántos quedan? Quedan muchos Quedan ocho Y están peleando Lleguen a Sony Acuéstese No hay atrás No hay atrás En el drop ¿Verdad? En el drop No, detrás de nosotros Detrás de nosotros Número Dame el 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 número En el azul la ese Que la vaya corriendo El va a pasar el puente Toma puñera Hay nuestros palos Te paro detrás de la piedra Pero vente para acá Detrás del que palo Perú Ah Detrás del que palo Hay uno Ahí, ahí, ahí Si, Duprey Duprey El palo ese que es de la izquierda De la izquierda De la izquierda Afuera de la zona acá En el otro lado Espérate, espérate Ah, se fue para la piedra En el... El mero la ida El mero la ida El mero la ida El mero la ida Por donde va Tocas en la deba Estoy tirando mal, 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 mal Va a cruzar, cabrón Mera va a cruzar Van a dar ¡Vamos! ¡Oye, el loco! ¡Vamos a ver, cabrón, vamos a ver la cabeza! Es por ahí. Es por ahí, si tu luces. Es por el puerto obligado. Ya no lo ha ido. ¡No lo ha caído! ¡Aaah! ¡Vete! ¡Vete! ¡No, vea! ¡Aaaah! ¡Necesito! ¡Los despegados nos quieren! ¡Habamos en 10! ¿Qué pasa esta mierda? ¿Tienes bombas? No tengo Espero ir de esquinita, espero ir a las gomas por donde esta la goma Y pelo Tirado otro por acá, tirado otro por acá 250 por ahí Si, lo veo, lo veo Está cerca ¡Vamos! 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 ¡Qué cabrón! ¡Me voy para el carajo! ¡Vamos! La clave estaba en la bomba que le tiró aquel del agua, cabrón Ahí está, es que me ha ido a un joven Tenía que guardar esa granada para el del agua, agua Pero, ¿qué sabía yo? Eso pasa Me voy para... Mañana, mañana lo voy a meter todo el día Mañana ni nos cae a trabajar ¡Son las 10, cabrón! ¡Me voy! Sí, y yo... ¡Chequeamos por ahí yo!